... Compitiendo por el premio Mezcal, se estrenó en el Festival de Guadalajara la más reciente cinta del director Felipe Casals, protagonizada por Sebastián Zurita y Marimar Vega. Esta película recupera un importante revolucionario, borrado hasta ahora por la historia oficial, el general Rafael Buelna Tenorio. Ciudadano, pero usted trae puesto un uniforme. Le dije ciudadano. No le dije civil. Rafael Buelna, antes que todo, es un atento lector de los magonistas y de los liberales de finales del siglo XIX. ¿Que no te cansas nunca? ¡Vamos! ¡La revolución! ¡Esto es una mentira histórica! Tiene una formación ideológica muy adelantada para su tiempo. Ustedes deben de ser los dueños de estas tierras que hoy no les pertenecen. Esto es lo que marca la primera diferencia entre Rafael Buelna y los grupos distintos con los cuales se encuentra inicialmente. Es cierto, me estaban mintiendo. Se acabaron los alegatos. Pasemos a los hechos. Para eso es tu muchachito. El general Buelna soy yo. Circunstancialmente, con el único con el que medianamente se entiende a ese respecto es con Emiliano Zapata. Me dicen que usted simpatiza con nuestro caso. Es usted bienvenido, general Buelna. Efectivamente, como casi todos, no tenía la más remota idea de quien era Rafael Buelna. Leímos muchísimos libros, lo que se creía que era información verídica, lo que se creía que tal vez estaba un poco fantasioso, poemas, escritos, periódicos, de todo, para ir conociendo lo que era Buelna y ver el lugar tan importante que ocupaba en la revolución y que fue borrado totalmente. Así se escribe la historia de México. Yo prefiero los corridos. Ciudadano Buelna era, por ahí se dijo muy atinadamente, un hombre que caminaba con pasos firmes sobre las nubes, un idealista, como todos los revolucionarios. Pero un revolucionario y un idealista no necesariamente es un equivocado. Sin los revolucionarios completos no hay revoluciones. Que las revoluciones no se lleven a cabo no es culpa de ellos. Lo malo es que a ellos los olvidan o los esconden. Cada vez que nos alejamos, tiemblo. Ese era el precio. Lo que sucede es que habitualmente las películas históricas lo que tienen es que no tienen historia. El contenido de las películas históricas es meramente un punto de referencia. Aquí lo que queremos es diferente. Sé con quién me casé hoy. Estoy preparada para todo. Queremos que al ver la pantalla, el espectador se pregunte que esto no lo he vivido o no lo he visto alguna vez o esto me recuerda algo directa y personalmente. Si logramos eso, de eso se trataba. Gracias. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Gracias.